Con Alegría y Sabor Te fuiste negrita para ya no verme Te fuiste negrita para ya no verme Cuando tú regreses me perderías Cuando tú regreses me perderías Los besos y abrazos que tú me diste Los besos y abrazos que tú me diste En este momento ya no existe En este momento ya no existe Y para que baile mi gente bonita En todo el mundo ¡Sí, señor! Recuerdo aquel día que yo te vi Recuerdo aquel día que yo te vi Nunca imaginaba llegar a quererte Nunca imaginaba llegar a quererte El veneno amargo que me brindaste Aunque tú no creas no me ha matado Aunque tú no creas no me ha matado Y para que baile ¡Branquita Producho! ¡Branquita Producho! Recuerdo aquel día que yo te vi Recuerdo aquel día que yo te vi Nunca imaginaba llegar a quererte Nunca imaginaba llegar a quererte El veneno amargo que me brindaste El veneno amargo que me brindaste Aunque tú no creas no me ha matado 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 Cuando me ha matado Cuando me ha matado ¡Gracias!